Progresa es mucho más que un programa formativo, supone un plan de desarrollo individual para las participantes y para las empresas es una forma de visualizar, de potenciar y de retener el talento dentro de sus organizaciones. El proyecto Progresa nace en el 2018, actualmente estamos cursando la tercera edición del programa. La comunidad Progresa la conforman 230 mujeres, mandos intermedios o líderes emergentes. Las participantes del proyecto Progresa son mujeres generosas, con ganas de ayudar a otras mujeres y con ganas de crecer dentro de sus compañías. Estas características, más el espíritu que se genera de hermandad dentro del aula, es lo que conforma el espíritu Progresa.